A esa no baja el sillín. ¿Qué ancho está aquí tú? Aquí sí que yo no lo había visto nunca. Justo en la sudeste nos la han arreglado. Bueno, aquí hay tráfico tú. Esta creo que es la CKM está ya. Mira dónde está ya. Fíjate cómo está esto tío. Qué bonito. Están todos ahí. Y había un carro ahí en el otro lado. En el... Hola, buen día. Hola. Hola, guapos. Hola. 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 La Iglesia de la Punta. 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 La Iglesia de la Punta.